¡Eh, eh, eh! ¡Ven a la tele, vaya! ¡A que la conoces, sigo! ¡A que la conoces, hombre! ¡A que oigo! ¡Vuelve a tener 50 años! ¿Cómo es? Igual Te he prometido Que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te he superado Solo he querido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con el que logro Pues amigo Tú no diste El amor Es hoy ¡Sí! Te he prometido Que te voy a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te he superado Soy querido Así me dejás Sabiendo que mañana Irás con otro Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro El sonido Por tu capricho Por tu capricho Por tu capricho El amor Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que eres a mí Y a quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues amigo Corrotiste El amor ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ay!